Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme justicia, pues mi vida no tiene tacha. En Ti, Señor, confío firmemente. Amén, examíname, ponme a prueba. Pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Yo tengo presente Tu amor y Te he sido fiel. Jamás conviví con los mentirosos, ni me junté con los hipócritas. Odio las reuniones de los malvados, jamás conviví con los perversos. Amén. Salmo 26, 1 al 5 Señor Dios, en el silencio de esta mañana que apenas comienza, quiero saludarte. Con alegría quiero decirte que Tu presencia me llena. He despertado y ha sido un regalo tuyo un día más de vida. Vengo a pedirte que hoy me colmes de paz, de sabiduría y fuerza. Ayúdame hoy, amado Dios, a mirar al mundo con ojos llenos de bondad, de amor. Señor, hoy, enséñame a ser paciente, comprensivo, suave. Enséñame a ser bueno, como bueno eres Tú, amado Jesús. A Ti, oh Dios de la eternidad, elevo mi corazón para ponerme en oración ante Ti. Creo con certeza en que escuchas mis súplicas y que a mi lado estás en este momento porque es Tu promesa. Gracias por este nuevo despertar que me regalas. Me das la alegría de encontrarme con mi gente amada. Son grandes Tus bendiciones que proclaman Tu bondad y Tu grandeza, Señor. Hoy, ayúdame a ser un instrumento de Tu paz. Ayúdame a ser luz que ilumine las tinieblas. Ayúdame Tú, Señor, a ser fuente de esperanza, a llevar alegría, a llevar Tu verdad. Quiero ser ese hijo del cual Tú te sientas orgulloso. Quiero poder agradarte, Señor. Hoy quiero salir al mundo diciendo que Tú eres bueno, que Tú eres grande. Dame la tolerancia que necesito para enfrentar aquellas situaciones de adversidad que muchas veces amenazan con quitarme la paz. Te pido que me des fortaleza, Señor, para vencer todas las dificultades que hoy tendré que enfrentar. Que me quiera entretener en la miseria, en la duda. Dame Tu fuerza para luchar contra todo aquello que me estanca, que me hace sentir inútil, que me quiera hacer sentir fracasado. Señor, enséñame de Tu mano a caminar sin miedos, a tomar riesgos que me ayudan a progresar en ese camino que lleva a Ti, que lleva a la verdad. Lléname, Señor, de Tu presencia. Ayúdame a caminar con pasos seguros y firmes. Tómame de Tu mano. Quiero aventurarme en la vida, porque contigo, Señor, no tengo miedo. Llena mi corazón de Ti. Que Tú seas el único que habita en mí. Arranca de mí todo aquello que no viene de Ti. Que no haya lugar para rencores, ni mentiras, ni resentimientos. No des cabida en mi corazón a las dudas, a las inseguridades, ni a los miedos. Arráncalas de mí, y en esos lugares llénalos con Tu amor, Señor. Yo te alabo y te bendigo, porque creo en Ti, porque me ayudas en los momentos difíciles. Porque estás a mi lado y Tu amor me acompaña. Porque contigo, Señor, recupero mis fuerzas. Porque me lleno de esperanzas. Porque creo que todo lo puedes. Porque nada imposible para Ti, amado Señor. Para Ti todo honor y toda gloria. Que hoy mis palabras, que hoy mis acciones, que hoy mis pensamientos, sean para Tu gloria. Quiero alabarte, Señor, cada uno de mis días. Hoy, Tú conoces cuál es mi plan. Y Tú conoces exactamente cómo va a transcurrir mi día. Por eso, Señor, quiero levantarme de Tu mano. Confío en Tu palabra, amorosa. Durante este día, ayúdame a poner en práctica Tu palabra y Tu voluntad. Y enséñame a vivir de la manera que Tú esperas. Sobre todo, enséñame a amar. Amar como amas Tú, Señor. Que viva mi vida lleno de sinceridad. Convencido que de Tu mano y según Tu palabra, podré encontrar caminos de luz, caminos de verdad. Yo te entrego hoy, Señor, todas mis cargas. Aquellas que no puedo soportar, especialmente te las encomiendo. Pues todo lo puedo en Ti, mi Dios. Tú, el que me das la fuerza. Tú que me das el impulso. Ese que necesito para levantarme y continuar en esta lucha. Tú, Señor, guía mis pasos, ilumina mis caminos. Condúceme por senderos de justicia. También quiero pedirte por tantos hermanos alrededor del mundo y por sus necesidades. Los que sufren por los afligidos. Por aquellos que han perdido la esperanza y hasta la fe. En ellos, muéstrate, manifiéstate. Deja que te sientan, Señor. Y en medio de sus tristezas, muéstrale Tu bondad. Déjales que sepan que Tú estás allí. En medio de la desesperanza, sé Tú ese Dios que devuelva la alegría. Déjales saber que Tú eres el Dios que todo lo puede. Y que nunca nos abandonas. Llévate de ellos y de nosotros todo mal. Disipa, Señor, la duda. Rompe las cadenas de amargura, de miedos, de frustraciones. Señor Dios, eres grande y maravilloso. Bendice mi día. Bendice a toda mi familia, a sus sueños, nuestros planes. También a todas las personas que amo. Que comparten momentos de alegría junto a mí. Llenan mi vida de paz. Tú eres mi protección y mi vida entera. Aquellos, Señor, que sienten diferencia. Y que dan cabida en su corazón. A sentimientos impuros, distintos del amor. Señor, llénales de Ti. Déjales saber que también son Tus hijos. Y que les amas. Y que la promesa de una vida nueva y un reino nuevo, también es para ellos. Tú que eres grande y poderoso, Señor. A Ti me entrego. Tú me has dado forma. Soy Tu criatura. Tú eres mi Dios, Padre amado. Y creo que Jesús es Tu Hijo. El que anunciaron los profetas. El Hijo de María. El que vino a devolvernos la esperanza. Y a revelarnos, Señor, Tu perdón. Y la alegría de una vida nueva allá donde vives Tú. Gloria a Ti. Gracias quiero darte, Señor. Señor, quiero darte gracias porque a pesar de mi rebeldía y a pesar de mi duda y a pesar de mi distanciamiento para Contigo, estás aquí para escucharme. Jesús, qué alegría me da saber que me oyes. Qué alegría saber que cuento Contigo. Dame la fuerza que me falta. Dame el entusiasmo. Dame la energía. Dame la sabiduría. Ayúdame, Señor, a sanar estas heridas de mi corazón. Ayúdame a aceptar Tu voluntad. Ayúdame a comprender que el último de mis días veré Tu rostro. Y ayúdame a vivir esta vida para que pueda ganar un lugar junto a Ti en la eternidad. Padre Dios, gracias por Tu amor. Gracias por Tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque me llenas de Ti. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Tu amor, que Tu misericordia y Tu bendición nos acompañen siempre, que con corazón abierto y lleno de confianza recibimos en Tu nombre, Dios Altísimo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias porque me das la alegría de vivir de Tu lado, bajo Tu amparo y Tu protección. Gloria a Ti, Señor. Aleluya, Señor.